Bienvenidos a manualidadesconiños.com episodio 899 ¿Cómo hacer útiles colares para tus muñecas? Este video es para muñecas de 10 a 18 pulgadas como las American Girl, Barbie, Monster High y Ever After High Para esta manualidad utilizaremos materiales que puedes encontrar fácilmente en cualquier parte así como también una plantilla que puedes encontrar en nuestro sitio web manualidadesconiños.com Vamos a empezar por hacer cuadernos de espiral Para hacer estos yo compré cuadernitos de notas por más o menos 10 centavos cada uno Estas libretas son aproximadamente 9 por 7 centímetros y vamos a recortarlas y reducir su tamaño para adaptarlos a la muñeca deseada Traza una línea en donde vas a recortar Luego corta tan solo el cobertor Marca la página de abajo y recorta 5 páginas a la vez Repite hasta llegar al final Luego cubre con papel de regalo, goma eva o dibuja con rotuladores O también puedes utilizar pegatinas Ahora te mostraré dos formas de hacer tijeras Una de forma realista y la otra de forma funcional Método número 1 Para empezar elige las tijeras que deseas utilizar Recorta y traza en un pedazo de goma eva Recorta y pinta Método número 2 Elige la segunda plantilla de tijeras Recorta dejando solo la mitad de las tijeras Traza estas en un pedazo de goma eva Posiciona el dibujo al reverso y traza nuevamente Recorta Y para poner las dos mitades juntas Utiliza aguja e hilo y recorta También puedes utilizar un bastoncillo plano de joyería Pasarlo por el medio y recortar cualquier exceso Pon un poco de pegamento en la parte posterior del metal Para que así no se salgan Para hacer las bases de los lápices y lapiceros Dependiendo del tamaño de tu muñeca Puedes utilizar un palillo o palitos de barbacoa O también palitos chinos y palitos de madera Recorta a la longitud deseada Y afila Este procedimiento será el mismo para los lápices y los lapiceros Para hacer un lápiz estándar Pinta la punta con un marcador Pinta el cuerpo Y pinta el tope de color rosa Para así formar la borra Haz una marca negra o de color plata Para hacer la banda del lápiz Para hacer un lápiz de color Pinta la punta con un marcador Y pinta el cuerpo Opcional Puedes pintar los lápices con una capa transparente de esmalte de uñas Para darle brillo Para hacer un lápiz decorativo Utiliza cinta decorativa Y cubre el lápiz con esta cinta Y recorta cualquier exceso Pinta la punta con un marcador o esmalte de uñas Para hacer una pluma o lapicero Haz marcas en un palito Para la punta, el medio y la parte superior Pinta la punta y el medio y la parte superior Utiliza cinta adhesiva transparente para cubrir y pintar Y pinta las dos mitades del lapicero En negro, azul, rojo o cualquier color que desees Para hacer el mango del lapicero Vamos a utilizar una cajita de pastillas recicladas Recorta y da forma Dobla y pega al lapicero Para hacer una lapicera Yo utilizaré una cajita de cerillas Abre el cobertor Y cubre con papel decorativo Decora utilizando listón Cuentas, piezas de goma eva, pintura o lo que quieras Para hacer una regla, una calculadora y un borrador Comienza por aplicar cinta adhesiva transparente a los dibujos de la regla La calculadora y la etiqueta para el pegamento en la plantilla Recorta Pega la calculadora a un pedazo de goma eva Recorta Pega las reglas a un pedazo de cartulina Recorta Y para hacer el pegamento en barra Recorta el sorbete de la misma altura de la etiqueta Y pega la etiqueta al sorbete Para hacer los folders Comienza por aplicar cinta adhesiva transparente a los dibujos de los folders en la plantilla Y recorta Y dobla Decora con pegatinas Aplica cinta adhesiva transparente a los dibujos de los papeles de colores en la plantilla Y recorta Para hacer los cuadernos Recorta las plantillas de hojitas Dobla en forma de acordeón Y utiliza la medida para recortar el cobertor de los cuadernos Y recorta Pega las hojas al cobertor Y dibuja una línea negra en el doblez Decora utilizando pegatinas, gemas plásticas o lo que quieras Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado Y no te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte y sigue reciclando Nos veremos en el próximo video Adiós ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video